Mi madre tira y tira y me tira y me de las florezas Porque me iba a los pocos a la mala floreza Tengo un dos, tengo un tres, tengo un cuatro Que no va a soltar el rey de trabajo Es que allá arriba la rama, la huella baja en el tronco Es que allá arriba la rama, la huella baja en el tronco La canada y la guitarra en el capo ronco Tengo un dos, tengo un tres, tengo un plato Que no va a soltar el rey de caballo ¡Suscríbete al canal!